¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! No se escuchan esos aplausos. No se escuchan, ¿eh? Bueno, en fin. Ya lo sé, ¿sabes qué? Así que en empezar el día, perfecto. Es problema de ustedes. Yo voy a empezarlo siempre igual, de la misma manera, aguerrido siempre, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? En el momento que prueben al final de todo esto, ahí van a saber la manera en la que van a aplaudir. ¿Qué voy a hacer? Te voy a decir, no sé qué voy a hacer todavía. Aquí, esta es una cocina de improvisación, una cocina de autor, de poeta, exactamente. Es como hacer un soneto, como cantar una canción. Como, a ver, por ejemplo... Así como que, no sé, se me ocurrió esa porque me nació, simplemente me dieron ganas. Vamos al refri, vamos a ver... Exactamente, compadre. Vamos a ir al refri, vamos a ver qué tenemos por ahí. No, no, no por ahí. Por ahí. Es diferente. Que no es lo mismo. Pero exactamente, parece igual. Y voy a seguir chiflando, delicioso. Qué rico, es que ve... Así el día empieza bonito, empieza con alegría. Señor, al ratito en los anuncios vamos a platicar muy seriamente tú y yo. No, no se salgan, no, se pueden quedar, ¿eh? Sí, para que vean lo que pasa. Mira, tenemos unos filetitos de res. Tenemos aquí verduritas. Hacerlo muy sano. Mira, déjame aquí ponerle tu mano. Tengo más para atrás. Mantequilla, ok, entonces va a ser un poco afrancesado el día de hoy. Ejotes, ¿les gustan los ejotes? Esto no, esto no lo vamos a usar. Esto, esto no lo vamos a usar. Creo que es más que suficiente por ahorita. Con esto, vean, vean. Vean nada más lo que tenemos. Vamos, vamos a hacer magia. Vamos a hacer cosas espectaculares. Entonces, acuérdense que aquí en Sindelantal hacemos... Sí vamos a seguir haciendo poesía, por supuesto. Pero aquí hacemos, aparte de las cosas ordinarias, las convertimos en extraordinarias. Mantequillita, lo voy a abrir de una vez para que tengamos aquí. Y mira, este filetito. Ejotitos. Les voy a platicar estos. Vean, ya están precociditos. ¿Qué es un ejotito? Compadre, ¿te lavaste las manos o no? No, no te lavaste las manos. No seas así. A ver, a ver, a ver, la verdad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, déjame. Oye, compadre, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué le pasó? Sí, sí, se rompió el papel el compadre. Hijo, no puede... Ah, pero mira, es el sabor que tiene, compadre, a alguien más gusta un ejotito. ¿No? ¿Quieres limoncito y sal? ¿Sabes qué? Está bien. Yo porque... Es una persona toda. ¿Sabes qué? Aquí en mi casa, aquí en mi departamento, en mi cocina, en mi programa, compartimos. Hacemos lo que ustedes quieran. Vamos, vengo por limoncito. Lo tengo a este lado. Y te voy a hacer tus ejotitos con limoncito y sal. Tal cual tú lo pediste. Con muchísimo gusto. Vamos a... La vida, la vida es... Se hace una vez. ¿Y sabes qué? La comida... ¿Qué iba a decir? ¿Conve... ¿Qué? Es que no puede ser, cara. Me pongo tan contento, tan contento que me trabo, carajo. Me pongo nervioso. Y luego con este productor que tengo aquí diciéndome tontería y media aquí en el chicharo, pues imagínate, cara. Pero bueno. En fin, entonces por eso es que me trago. No crean que yo me pongo nervioso y que me trago. No. Es que me están hablando aquí y me están diciendo puras... Pues ya, el productor, ya sabes que dice puras cosas que, bueno, no vale ni la pena seguir discutiendo. Mira, así, su limoncito. Y mira, te voy a poner tu platito. ¿Cómo los consiento, caray? ¿Cómo los consiento? Ni en su casa los quieren tanto. Digo, mira, con este. Con estarán con este. Y este ya lo uso yo. Y ahora sí, a ver, ¿dónde está mi exprimidorcito? Bueno, lo que estaba diciendo es que la comida y todo lo demás, compartido, es mejor a eso. Ahí está la poesía. Compartido es mejor. Pero ¿sabes qué? Faltó, faltó hacerle como, como... Voz de, la vida y la comida compartida es mejor. A ver, ¿eh? ¡Ah, jijo! Y ahorita una musiquita. Ahí está. Así. Y salesita. Ahí está. ¿Ah, quieres salsita de sazonador de carne también? Por supuesto que sí, con mucho gusto, mi hermano. Aquí, es más, ¿qué más quieres? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Con eso y ya. A ver. Así, ya. ¿Quieres que también que te lo den la boca, mi hermano? Digo, ya estamos en eso. ¿Sabes qué? Oye, es que, ¿qué tal? La busan aquí. O sea, les dan la mano y agarran otra cosa luego, luego, ¿eh? Nada más eso falta. A ver, déjan ponerte un palillito, mi hermano, para que no andes... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pero ¿sabes qué? No importa. Quiero que tomen mucha nota en esto porque así es lo que tienen que hacer siempre. Siempre. Con sentir, compadrito. Todo tuyo, mi hermano. Para que te des cuenta. Compártelo, por favor, ¿eh? Si no lo compártelo, te lo voy a... Si no, te lo voy a quitar, ¿eh? Bueno. Vamos a tomar, por favor, este... Nota. ¿Quién va a ser tan gentil? Sí, muchas gracias porque vamos a dar ingredientes para el delicioso platillo de hoy. ¿Listo? Perfecto. La platilla de hoy, el famosísimo, inigualable, filete payarés. Ingredientes. 10 gramos de mantequilla, 100 gramos de jotes, media calabaza, medio nopal, un ramito de perejil, 250 gramos de filete res, 50 gramos de café, un cuarto de pieza de cebolla morada, un diente de ajo, 50 mililitros de vino tinto, una naranja y 50 mililitros de concentrado de tamarindo. Pero, fíjense bien, una calabacita, vamos a ponerle... Bueno, para empezar, primero hay que prender esto porque si no estamos aquí fritos, ¿no? A ver, vamos a ponerle un poquito de aceitito. El filete payarés ahorita, mira, en un ratito me voy a ir a un corte comercial. No va a tardar, así, tantito aceitito y, chequen, y tantita mantequillita. Pero les voy a platicar la historia de este grandísimo filete payarés. Es una gran historia, bueno, no es ni tan gran historia, pero a mí me gusta mucho, ya ustedes dirán si les gustó, ¿no? El chiste es de que mi historia es lo que menos importa, lo que importa es que preparen ustedes este platillo delicioso. Y vean, vean. Ahí está, vas a partirle esta calabacita. ¿Cómo la vas a partir? Pártenla como quieran, mira, yo la voy a hacer así, nada más. Y, y, así, y, y, nada más. Y vean, así la hice. Aquí está mi machetote. Así que, cuidado, cuidadito, eh, por favor. Ya tenemos nuestra calabacita, mira, ahí está. Y vamos a agarrar nuestra cebollita. Mira, la quitamos así. Y le quitamos este piscuitito que como que no nos gusta. Y ahora sí, a partir de cebollita. Pas, 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 tas, 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 tas. Y con eso, ¿no? A ver, mira, la dejamos aquí. Pero bueno, yo voy a partir este nopalito. En este momento nos vamos a tener que ir, lamentablemente, a un corte comercial, rapidísimo, pero no nos tardamos en lo que yo pico el nopalito. Regresamos.